Estilos, la moda más increíble, la que a ti más te gusta. Encuéntrala ahora en la gran venta de primavera en Sears. Toda la ropa de la colección Crossroads está en oferta. Llévate todos los pantalones de moda y todos los shorts a solo $17.99. Diferentes largos y modernos estilos. Crossroads tiene todo en oferta para ti. Aprovecha y ven a Sears ya. Ven a ver lo nuevo Sears con Parting. Es grande, es feroz y está aquí. Es el mes de las camionetas, donde solo tú puedes encontrar una estampida de ahorros en las mejores camionetas de Texas. Todas con un especial bajo financiamiento, reembolsos grandes o super bajos pagos mensuales. Además, ve a la nueva camioneta Ford Super Crew Sport Track y Excursion. Mes de las camionetas en tu concesionario Ford. Por eso es lo mejor en Texas. Laredo está creciendo muy rápido. Gracias a Dios, hay un oficial que no se ha quedado atrás. Joe Rubio. Él ha modernizado la oficina del fiscal del distrito, ganando 90% de los casos. Iniciando programas de prevención para ayudar a parar la violencia doméstica y el abuso de los niños. Y quitando las ganancias de los narcotraficantes. Joe Rubio. Mientras algunas personas se quejan, Joe Rubio resuelve problemas. Llega a Laredo, el rey de la canción ranchera, Vicente Fernández. ¿No se formó la ropa? Vicente Fernández con su mariachi en un gran espectáculo el domingo 19 de marzo en el Laredo Civic Center. Si me dejas, no me olvides. Boletos de venta en Rolies. Vicente Fernández. Un evento más de DMP, CFA, Wicho García y Tony Lama, lo mejor en bota vaquera.